¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Está bien, monsieur? ¿Bebió demasiado champán del rey? ¡Siber! ¡Ven aquí! ¡Señor! ¡Señor! ¡Escuché noticias fiables de que hay un asesino cerca! ¡Y ustedes, el objetivo designado! El gusano ha crecido. Ahora es una serpiente. ¡Maldita sea! Solo era cuestión de tiempo, eso lo sabía. Pero es demasiado pronto. Ah, sí, señor. Los asesinos tienen, ah, buenas fuentes. Pero ahora tenemos una ventaja, ¿no es cierto? Reúne a la guardia y dirige la casa del asesino. Tráeme su cabeza. Mis súbditos están en todas partes, mi señor. Ofrezco su conocimiento al servicio de la orden. ¿Qué información puede ofrecer un rey de las cloacas? ¿Las intrigas de las ratas? Puedes irte. ¿Intrigas de las ratas? Presuntuoso si pudiera ponerle las manos encima. Mi maestro estaría encantado de arreglarlo. Hermano. ¿Está bien, messie? ¿Demasiado champán del rey? ¡Chibert, ven aquí! Está hecho. De la ser está muerto. Gran maestre. Bien. ¡Gracias! Ah, llegas justo a tiempo para el comienzo de mi reinado. Tu reinado. Mientras exista una corte de los milagros, necesitaremos un roi de tour. Puesto que parece existir una vacante, me postulé. Con gran presteza, su cuerpo aún no está frío. Puede que haya actuado con cierta anticipación. Quizá cuando llegaste por primera vez a la corte. Me usaste. ¿Tu objetivo está muerto? Nos usamos mutuamente. ¿Sí que heredaste un reino peculiar? Sí, ¿verdad? Pues, ¿se hizo justicia? ¿Los muertos vengados? ¿Tu alma en paz? ¿Y esa basura? Basura es la palabra. Cada vez que creo estar cerca de la verdad, siempre aparece una nueva capa de podredumbre. ¡Conspiración, intriga, la trama se complica! Añade algo de Sofía y un sacerdote lujurioso y tendrás el principio de una hermosa novela. Me conformaría con una pista. Tan joven. Y tan serio. Bueno, te deseo mucha suerte. ¿Seguro que habrás examinado esto? ¿De dónde lo sacaste? Uno de mis leales nuevos súbditos me lo trajo en... Señal de estima, parece. Es un objeto curioso. Solo conozco a un platero que trabaje con este metal. Una hoja como esta mató a Messier de la Cell. Pero supongo que eso ya lo sabías. ¿Por qué no lo dijiste? ¿Qué sería del hombre si no tuviera que hacer preguntas? Si todo lo que quisiera saber lo recibiera como un regalo. Quizá dejaría de... cuestionarse en las cosas. O tal vez logró grandes hazañas al verse libre de la ignorancia. Pues tal vez. El artesano se llama François Thomas Germain. Encontrará su taller. Cerca de Leal. Gracias. Buenas noches días. ¡Ey! ¡Antro! ¡No te muevas! La verdad está en peligro, hermanos. La acosan desde todos los frentes. Los jacobinos la retuercen, sometiéndola cruelmente a sus planes populistas. Entonces, álzate, hermano. Y sé bienvenido. No confié en él. ¿No me equivoco? Mira, Poe es un buen hombre. Un hombre honesto. Es un borracho con delirios de grandeza. No olvides quién es el gran maestro en la franier. Lleva esto inmediatamente a la gran maestra de la ser. Entrégaselo en persona. Sí, maestro. Maestro, tenemos un problema. Ristov ha dado información a nuestros enemigos. Este lugar ha sido descubierto. Hay que adelantar los planes. Reúne a los hombres. Atacaremos el hotel de Beauvais esta noche. Es encantador. ¿Qué esperas encontrar aquí? Es el lugar donde el boticario dice que entregó el veneno. Espero poder encontrar un rastro y seguirlo hasta su origen. ¿Encontrar un rastro? ¿Acaso eres un sabueso? Sí, algo parecido. El rastro acaba aquí. ¿Estás seguro? Sí, claro. No. Espera aquí. No seas ridículo. No permitiré que entres ahí tú solo. Elise. Esto debo hacerlo yo. Por favor. Sí, entiendo. Más te vale volver pronto. Tardaste bastante, Soquete. Melek. Debí adivinar que tú me descubrirías. La única pregunta es... ¿Qué pasará ahora? Envenenaste a Mirabó. Él nos envenenó. La paz con los templarios es una fantasía. ¿Y tú eres el único que puede salvar a la hermandad? ¿Crees que es la primera vez que ocurre? No creerás que es la primera vez que eliminan altos cargos. O que se ven obligados a recuperar de la nada su poder. No. Masjad. Montriggioni. Las colonias americanas. Todo eso ya ha pasado. Siempre hemos resurgido más fuertes que nunca. Pero ahora... Hemos abandonado nuestra causa, Arno. Nos perdimos en política y revoluciones. No somos una nación. Somos un ejército. Y en el ejército, hacer las paces con el enemigo equivale a traición. Pero no. No soy el único que puede salvar a la hermandad. Juntos. Podemos. Melek. Sabes que no puedo hacerlo. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Abran los ojos, chico! He visto templarios capaces de pasar a aldeas enteras por la espada para matar a un único asesino. ¿Y tú? ¿Qué has visto a lo largo de tu gran experiencia? Vi como el gran maestro de la orden de los templarios acogía a un niño huérfano y lo criaba como su propio hijo. ¡Arno! Estoy bien. No te vayas. Debería haber dejado que te pudrieras en la Bastilla. Dime, ¿alguna vez creíste en el querido? ¿O fuiste un vendido de los templarios desde el principio? No podemos encontrar otra manera, Belek. ¡Tú nos has llevado hasta aquí! Si dieras más allá, lograríamos que la hermandad recobrara el mismo auge que hace doscientos años. ¡Claro! Matar a todo aquel que se interponga en tu camino es la mejor manera de resurgir de las cenizas. ¡Cuidado! ¡Vaya! Descubrimos la verdad. No fue Mirabó quien envenenó tu mente, fue ella. Ella es la última pieza de esta maldita locura. ¡Belek! Me lo vas a agradecer. Un día. Hazlo. Se alberga es la más mínima creencia y no eres un simple cobarde enamorado. Mátame ahora. Porque no me detendré. La mataré. Arrasaré a París para salvar a la hermandad. Arrasaré a París para salvar a la hermandad. Ver, sí, mon amigo. Será mejor que vuelvas con tu chico de una sola pieza. ¿No suquete? Tiraste esto. Vaya. ¿Quién lo diría? ¿Así que vas a seguir con esto? Tu pupilo cree plenamente en ella. ¿No confías en él? Con mi vida. Es en la chica en la que no confío. ¿Qué puedo hacer para convencerte? Me temo que no. Eso pensé. ¡Gracias! 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 Esta mañana me abordaron tres hombres con una lanza con la cabeza de algún desgraciado. Al parecer interpretaron mi uniforme como una marca de la nobleza y me obligaron a gritar viva la república para demostrar mi lealtad. Supongo que repartir escarapelas tricolores está pasado de moda. ¿Qué hiciste? Pues gritar viva la república. Hombre de principios. Valoró mi vida por encima de la honra. Pero esto es lo que ocurre cuando cedes el mando del gobierno a unos locos muertos de hambre y el ejército a manos de salvajes sedientos de sangre. Rui. Quería asignarlo a alguna guarnición alejada, pero el hombre sabe cómo poner en práctica el concepto amigos en altos cargos. Es intocable. Pero sabes dónde puedo encontrarlo. En las barracas corre el rumor de que él y una unidad de compinches planean marchar hacia Grand Châtelet esta tarde. Si fuera víctima de algún accidente, no sufrirán muchos franceses. Ni mi carrera, desde luego. Bueno, ve practicando tu discurso. Si tiene órdenes de expulsarnos de este vestímulo, también debería estar autorizado a usar la fuerza. Solo seremos detenidos por las bayonetas. Ah, pero administrar es gobernar y gobernar es reinar. Esa es la raíz del problema, señor Mirabó. Patético, ¿verdad? Francia se merece algo mejor. ¿Qué dijiste? Palacio de Luxemburgo. Rui. Arregla tu problema. Ya es hora. Te dije que le haría hablar. Buen trabajo, Capitán. Marí. El cereal está más caro que nunca, Gran Maestre. Hay agentes listos para desviar la mercancía a nuestros muelles. Todos esperan su orden. Bien. Mátalos de hambre. Eso y la ira les hará ver la verdadera faceta de sus maestros. Pero hazlo, poco a poco. Eso que pide llevará al menos un año, Gran Maestre. Incluso dos. Tenías razón. Marí Lebeck tiene a hombres descargando las barcazas y llevando el cereal al Palacio de Luxemburgo. Si la gente se entera de que la realeza ha estado guardando comida en plena hambruna... Habrá... revueltas. Es decir, justo lo que Germán ansía. Madame Lebeck es tuya. Encontraré el cereal robado e intentaré sacarlo de ahí antes de que alguien se dé cuenta. No te metas en líos. Mantente a salvo. No olvides lo que te enseñé, Marí. Oui, mamá. François Thomas Germain. Queda expulsado por sus delitos contra la orden de los templarios. Todo aquel que le ofrezca ayuda correrá la misma suerte. Tonto. Demolaine, me habla. Sé lo que piensa de la ser. ¡De la ser! Señora. Tiene una visita. Necesito tu ayuda, Marí. ¿Estabas en lo cierto? El rey Louis se ha dejado aconsejar por quien no debía. Por una parte ha conspirado contra la revolución y, por otra, también ha prometido apoyar a la Constitución. Bien. Monsieur Le Peltier, confío en que esta información llegará a buenas manos. Por supuesto, gran maestre. Con esta información en mano, la condena del rey está asegurada. ¿Estás seguro de esto? No demasiado, no. Pero el marqués está en la Convención Nacional con Le Peltier. Quizás sepa algo. Ah, ¿qué situación considerarías más irónica sobre la corrupción del obispado? ¿Siete monjas incitando a un párroco a libertinaje? ¿O un benedictino dotado con creces sodomizando a una cabra llamada Pío? No me atrevería a responder a esa pregunta. Por nada del mundo. Desde luego, Agno, la cabra. Y bien, ¿qué puedo hacer por ti? Y por tu encantador acompañante. Luis Michel Le Peltier. ¿Qué nos puede contar sobre él? Ah, mi querido Luis. Ha pasado de abolir la pena de muerte a pedir la cabeza del rey en apenas dos años. ¿Dónde puede estar? Debo admitir que rara vez socializo con mis compañeros diputados. Será por mi falta de gusto por la decapitación de inocentes. Hablando de inocentes. Esa. De Peltier. Bueno, creo que a menudo comen cierto café cerca del Palacio Real. Creo que podrás encontrarlo ahí. Si no es así, volveremos. Ah, sí. En ese caso, ojalá me equivoque. No quieres. El rey debe quedar expuesto como un delincuente y un traidor. Solo podremos revelar al mundo la verdad de Jacques de Molay cuando lo ejecutemos como un malhechor cualquiera. Muestre al mundo las verdades que desee, Gran Maestre. Lo que yo hago, lo hago por el bien de Francia. ¿Estabas en lo cierto? El rey Luis se ha dejado aconsejar por quien no debía. Ciudadano Le Peltier. Los votos están 360 para ejecución y 360 por indulto. ¿Cuál es su voto? Ejecución. Votación y recuento finalizados, Gran Maestre. ¿Y? El rey debe morir. No me cabe duda. Me muero de ganas de presenciar el final de la tiranía. Me aseguraré de que tenga la mejor vista. Despedido. Pero... ¿Pero por qué? Monsieur Latouche. Su último informe estaba plagado de... errores. Señor, comprobé los números tres veces. No hay error. Desaparecieron 10.000 libras de las arcas de su majestad. Lo siento, Latouche. Buen día. Monsieur Latouche. Escuché que recaudabas impuestos. Sí, señor. Bien. Me serás de utilidad, entonces. Es parasitismo. Simple y llanamente. ¿Qué es eso? Son los canallas engreídos que solo se preocupan por sí mismos en lugar de trabajar. Si supieras las cosas que oyen las ratas del jefe. Cuéntame más cosas sobre ese jefe. Muy bien. Que el padre del entendimiento nos guíe. Que el padre del entendimiento nos guíe. ¿Qué desea que haga, gran maestro? Pondré sus servicios a disponibilidad de nuestro agente en la convención. ¿Le Pelletier? No, Le Pelletier tiene su utilidad, pero no es nuestro único aliado en el gobierno. Monsieur Latouche, le presenté a Monsieur Maximilien de Robespierre. Monsieur, escuché que Versalles está repleto de parásitos. Mejor nos separamos. No creo que... Así no nos podrán apresar a ambos. Supongo que es cierto. Nos reuniremos adentro. Si tienes a Shagman a tiro, aprovecha. Shagman se construyó una fortaleza. No veo ningún punto débil. ¿Qué demonios fue eso? ¡Eliz! ¡Mario Basil de la sangre también está aquí! ¡Vaya reunión! ¡Escóndete y siga hablando! ¡Suscríbete y siga hablando! ¡Ayúdame! ¡Se está escapando! ¡Ya! ¡Casi me libero! ¡Puedo hacerlo! ¡No puedes! ¡Tú sola no! ¡Espérame! ¡No! Lo siento. ¡Eliz! ¡Casi me libero! ¡Elise! 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 ¡Elise, no! ¡Elise! ¡Elise, no! ¡Elise, no! ¡Elise, no! ¡Elise! 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 Elise! ¡Elise! 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 ¡Elise!